Era un domingo, 16 de noviembre del año 2014. Un incendio se estaba llevando una parte importante de la historia de la compañía y también de su presente. De repente te encuentras que lo has perdido todo de la noche a la mañana. Tú ves tu pasado, tu vida, que lo has hecho ahí, y es que se quemó todo. En un primer momento no te planteas nada porque estás todavía en estado de shock. ¿Y ahora qué? Y ahora nos toca esto. Una etapa diferente nueva que no contábamos con ella. El comité de empresas nos dijo que la fábrica es de Burgos y se construiría en Burgos. El proyecto se llama Proyecto Fénix. Más de 120 personas para volver a tener la fábrica en un plazo muy corto. No sabíamos muy bien por dónde empezar. El compromiso cuando firmamos el ERTE es que en dos años estemos todos trabajando. La unión es fundamental y desde el primer momento hemos estado todos unidos, hemos ido todos a una. Uno no es capaz de saber hasta dónde puede llegar hasta que está en situaciones límites como fue esta. Lo perdimos todo en un día y lo estamos viendo crecer poco a poco, cada vez queda menos para volver a casa y retomar la vida donde en su día la dejamos. Y de lo que un día fue uno de los peores días de nuestra vida, que fue el día del incendio, a que sea el día más feliz de nuestra vida, que es cuando volvemos a trabajar a campo frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!